¡Hey! ¿Qué más ves, parceros? Estamos por acá en un lugar espectacular en París, llamado el Sagrado Corazón, y en francés, Sacré-Cœur. Y queremos con ustedes mostrarles un poquito de este lugar, y también enseñarles algunas palabritas y frases que pueden utilizar para desenvolverse en tierras parisinas, o en cualquier lugar donde hablen francés. Así que queremos darle la bienvenida hoy a otro capítulo más de Fran y Alianco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si ustedes están en la búsqueda de una estación de metro que esté cerca de donde ustedes están, ustedes lo que pueden utilizar es la siguiente frase. ¿Vos sabéis si hay un metro para el lado de aquí? ¡Excusez-me, señora! ¡Sí, señor! ¿Vos sabéis si hay un metro para el lado de aquí? ¡No, señor! ¿Me puedo hablar con esa? Bueno, esta frase es muy importante cuando ustedes están en algún lugar y están buscando un metro que esté cerca de ustedes. Entonces es importante que utilicen esa frase de vous savez si hay un metro para el lado de aquí, con algunas frases de cortesía que May les explicaría. Sería como bonjour, bonsoir, bonsoir, merci, también está s'il vous plaît, no pueden pronunciarlo en s'il vous plaît porque no estamos hablando de personas conocidas. Siempre vamos a hablar de usted a usted. Exactamente, en Francia es muy importante no tutear si no se conocen, si no tienen una cercanía. Entonces siempre se utiliza el ROU. ¿Vale? Y también el excusez-moi, que es cuando ustedes van a interrumpir a alguien o alguien está haciendo algo y ustedes van, por ejemplo, a preguntarle algo. Es importante que utilicen ese excusez-moi. Hoy estamos en un restaurante o como se dice en francés, restaurant, y estamos cerca o al lado de Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón. Y queremos enseñarles un poquito de cómo se puede pedir acá el menú en Francia, teniendo en cuenta un verbo que se utiliza mucho para muchas cosas. Y es el verbo BOULOIR, que es el verbo QUERER. Entonces May les va a explicar un poquito de cómo se hace. Bueno, y algo para que tengan en cuenta. En los restaurantes en Europa, tú no te sientas donde tú quieres. Entonces, tú entras, esperas en la puerta y esperas a que el mesero te ubique en una mesa que esté disponible para el número de personas. Bueno, como les decía David, ustedes entran, piden la carta. Ya una vez elegido lo que ustedes quieren pedir, ustedes van a utilizar el verbo ROU. Je voudrais un hot dog, je voudrais un pizza, je voudrais de pate. Lo mismo con las bebidas, las bebidas, je voudrais de coca, je voudrais de l'eau. Sencillamente, tienen que manejar muy bien este verbo porque es supremamente importante, como les decía. Bueno, si tomaste un tren y no estás seguro si es el indicado, tú debes de hacer una pregunta. Y es, ¿a qué dirección se dirige ese tren? Bueno, recuerden que pues a la entrada del metro hay algunos panfletos como estos, en los cuales les dicen a ustedes qué dirección se encuentra el metro y en qué estaciones para cada una de ellos. Si ustedes pueden darse cuenta, en las estaciones también van a decir los metros en los cuales se cruzan estas líneas. Es muy importante que ustedes, si siempre estén pendientes de estos, a la dirección que ustedes vayan a ir. Bueno, entonces si ustedes están en un tren y no saben en qué dirección va, porque a veces de pronto estos trenes tienen diferentes direcciones, usted puede preguntarle a las personas qué dirección va ese tren, como lo explicaremos en el siguiente video. Excusez-moi, madame, ¿puedes decirme en qué dirección va ese tren? Sí, señor. Bueno, cuando ustedes estén perdidos y vean que no encuentran el lugar hacia donde van, ustedes pueden decir lo siguiente. Excusez-moi, monsieur, ¿puedes decirme en qué dirección va ese tren? Y bueno, y si entonces la persona le habla muy rápido en francés, usted les dice... Excusez-moi, monsieur, ¿puedes decirme en qué dirección va ese tren? Gracias. No. Year home. Bueno, muchas denar otra gente va ese tren de ferozado. ¡Sen un tren de ferozado aquí? Espero que sí. Outside de ferozado en el tren 4 horas.